Y ya estamos aquí con el volumen que nos encanta. Canta un segmento que es espectacular y que ha andado muy muy bien. Porque vienen nuestros amigos de Clínica Merced siempre a hablar de un tema que a veces nos cuesta hablar en la casa. Que a veces nos cuesta conversar con la familia, pero que hemos descubierto acá que son muy fáciles de resolver. Y que en Clínica Merced siempre hay una solución para todo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por venir al programa. Estamos ya, como siempre, con la doctora Marcela Araya, que es el director médico de Clínica Merced. En esta ocasión vamos a estar con la doctora Amparito... ¿Cómo es su apellido? Telenchano. Telenchano. Amparito Telenchano. Ella es médico cirujano, es dermatóloga. ¿No es cierto? Y estamos con una paciente también que nos acompaña y que la vamos a ir conociendo en el transcurso del programa. ¿Cómo está usted? Muy bien, Pulito. ¿Qué bien? Vamos a empezar ligerito a conversar con usted, ¿ah? Ya, qué bueno. Primero vamos a conversar con la doctora. Gracias por venir. Marcela, cuéntanos un poquito. Hoy día vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a la unidad de dermatología. Sí, estamos muy contentos, bueno, de partir este nuevo ciclo con la unidad de dermatología. Es un tema súper demandado por toda nuestra población. Tenemos pacientes de Arica Punta Arena y siempre es un tema común y recurrente en todos nuestros mensajes. Así que hemos tratado de tomar las preguntas más frecuentes de nuestros pacientes. Junto a las doctoras, tenemos tres doctoras dermatólogas. Bueno, acá estamos con una de las líderes, Amparito. Ella es especialista también en el área de cáncer de piel y además en dermatoscopía clínica. Así que felices de iniciar este nuevo ciclo con este tema. Vamos a tener como 10 programas para hablar, pero muy contentos. Marcela, una pregunta que no tiene nada que ver y mucho que ver. ¿Por qué es tan difícil encontrar dermatólogos? Mira, yo creo que además de difícil es complejo porque tenemos muchos especialistas dando vueltas, pero una especialidad que hay poquitito formación dentro del área. O sea, uno sale de médico, pero después para tomar el área de dermatología es muy difícil que puedas conseguir un cupo. Entonces, tener tres especialistas en una clínica es súper importante. Bueno, Amparito, ¿cómo está usted? Bien, también. Un gusto conocerla. No, el gusto es mío conocerla, ya que por fin conozco un dermatólogo que he pedido tantas veces ahora, pero ya después me desaliento porque me dan como a dos meses después. Así que me curó solo, me he hecho cualquier crema y he tenido malos resultados. Y bueno, ahí le comentaré. Aparte, bueno, ¿somos los chilenos tenemos harta enfermedad dermatológica o no? ¿Cómo lo ha visto usted? Sí, bueno, la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y como piel es la que más se enferma. Por eso es que existen más de 30 mil enfermedades en la piel, superando a los órganos internos. Y es por eso de que la población a nivel mundial siempre sufre de diversas patologías, ya sean enfermedades infecciosas, precancerosas, cancerosas, entre otras que se manifiestan a nivel de órganos internos también. Sí. Vamos hoy día a hacer foco porque podríamos hablar de 30 mil enfermedades, 30 mil problemas. Así que le dejo ahí, le dejo ahí, Cristian, por si acaso se entusiasma, 30 mil problemas solo de dermatología. Amparito, hoy día vamos a hacer foco, ¿no es cierto?, en el cáncer a la piel, ¿no? Melanoma, ¿no? Y vamos a hablar de este tema con una paciente también, con la señora Yolanda, que nos ha acompañado hoy día. Primero, ¿cómo se identifica el cáncer a la piel? Bueno, antes de contestar la pregunta quisiera hacer una pequeña introducción. ¿Qué es el cáncer de piel? El cáncer de piel es la normalidad de las células de la piel que puede aparecer lo que es a nivel de partes expuestas y no fuente expuestas a la radiación ultravioleta. Según la Sociedad Americana del Cáncer, la dividen en dos grandes grupos, que es el cáncer de piel melanoma, que como su nombre le indica el melanoma, es un tipo de cáncer más agresivo, más perjudicial para el paciente, con alta incidencia de lo que es de las metástasis y también de la mortalidad. Y el otro grupo ocupa el cáncer de piel no melanoma, teniendo el más frecuente, que es el carcinoma vasocelular, que en sí a ser el menos agresivo es el más frecuente en la población, y también seguido del carcinoma escamo celular. Mediante un estudio que se realizó aquí en Chile, según la Organización Mundial de la Salud, ha determinado que existe de entre 20 a 25 casos por cada mil habitantes, ocupando el tercer tipo de cáncer más común. Y también en el mismo estudio determinaron que uno de cada 10 chilenos podría sufrir en cualquier momento de su vida un cáncer de piel. El factor más importante aquí es la radiación a la exposición ultravioleta. ¿Cómo se identifica? En Clínica Berset, cuando llega el paciente por una lesión, lo primero que hacemos es el interrogatorio. Preguntar por qué acude, si el tipo de lesión que presenta es reciente, es antigua, y si en algún momento ha cambiado, evolucionado en color o en tamaño o estructura. Lo segundo que procedemos es un examen físico completo, total de la piel y sus anexos, como es el cuero cabelludo y las uñas, y para ello nos basamos en dos instrumentos fundamentales en la exploración. Tenemos aquí lo que es la lupa de examinación, que esta parte tiene una luz de wood que nos permite identificar colores, estructuras, y el más importante de todos que es el dermatoscopio. El dermatoscopio nos permite hacer un diagnóstico en el momento, en el momento de la consulta, mediante un test que se llama el ABCDE. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los dermatólogos tenemos que utilizarlos para, por la lesión que acude el paciente, ya sea un lunar, una mancha, un granito, identificar si esta es una lesión benigna, sospechosa o maligna, ya. Entonces, ¿el test en qué se basa principalmente? Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo de dos pacientes que acudieron a nuestra consulta, el uno por un, digamos, por un control de un lunar, y el otro porque, bueno, eso fue como un hallazgo dentro de la exploración física. Vino por una verruga, pero al examen total de la paciente se encontró una mancha sospechosa. Entonces, ahí vamos con nuestro aparato. Por ejemplo, la lesión benigna, ¿qué quiere decir? La A de asimetría. El lunar benigno, por lo general, o alguna lesión benigna, siempre, si dividimos en la mitad, en un lugar derecho se parece mucho al izquierdo. En cambio, que la lesión maligna, como podemos dividirla, vemos que un lado no se parece al otro. Los bordes, aquí los bordes son fundamentales también, ver que la lesión benigna siempre tiene un borde definido, regular. En cambio, que el de abajo, la lesión maligna, tiene un borde cortante, tiene un borde dentado. En los colores, si podemos ver la primera imagen, que es la lesión benigna, tiene un marrón claro. En cambio, la segunda imagen, que es una maligna, podemos terminar con nuestro dermatoscopio, que tiene un color rosado, marrón claro, marrón oscuro, azul, blanco. Entonces, mayor de tres lesiones la vuelve una lesión sospechosa, que la seguimos determinando. La D de diámetro, el paciente nos puede relatar que, por ejemplo, una lesión benigna es menor de 6 milímetros, que tenemos en la regleta ahí del dermatoscopio. En cambio, que en el tiempo, en las lesiones malignas, suelen ser mayor de 6 milímetros, que ha crecido en el tiempo. Y la evolución, que el paciente nos relata, que ha cambiado de color, de tamaño, que pica, que sangra. Y algo muy fundamental también que se puede añadir aquí, es el signo del patito feo. Podemos tener 100 lunares y puede haber uno que no se parece al resto de las lesiones. Entonces, ahí estamos en la lesión sospechosa. Y ahí estamos viendo el ejemplo. Bueno, doctora, muy bien, en la ABCDE, muy clarito, quedó todo. La señora Yolanda, ¿por qué llegó a la consulta? En otro paciente consultaba por sus manchitas y por una verruga que tenía aquí a nivel de la mejilla derecha. Pero cuando yo hice la exploración completa, porque a mí me gusta mucho desvestir al paciente, entonces siempre viene con su chasquilla, yo le levanto todo. O sea, como que vamos a ver toda la piel desde el cuero cabelludo. Y más cuando veo muchas manchas, porque eso me traduce que tiene un fotodaño extenso en la piel. Entonces, un fotodaño extenso también me ayuda al diagnóstico de la enfermedad. Entonces, cuando yo le levanté la chasquilla, pude observar una lesión oscura que quería como ulcerarse. Dije, bueno, vamos a ver mi aparato. Esto sí es mi tercer ojo, siempre digo en dermatología. Entonces, pude identificar que la paciente tenía un carcinoma vasocelular al momento de la consulta. De inmediato. De inmediato. ¿Y solucionable, tratable? Claro. ¿En un momento? Una vez que hemos realizado el diagnóstico, entonces nos dirigimos al siguiente paso, que va a ser la toma de la biopsia. Una biopsia puede constar, por ejemplo, una biopsia total, sacar la lesión por completa, o podemos hacer una biopsia incisional por medio de punch, que es decir, que se toma un pedacito del tejido. ¿Con qué fin hacemos esto? Mi diagnóstico es clínico y dermatoscópico. Para tener todo el diagnóstico en conjunto, necesito un diagnóstico histopatológico. Entonces, la muestra se envía a patología. Donde el patólogo, aparte, me descartará alguna otra cosa que tenga, el tejido, las células malignas, si hay elastosis solar, podemos ver el daño extenso que puedes, o sea, digamos, tener la misma lesión. ¿Y la señora Yolanda, ese día, usted la atendió y le dijo de inmediato lo que tenía? Sí, claro. Entonces, yo le dije que, mire, la importancia de la verruga para mí, o sea, en el momento del diagnóstico, la verruga para mí no es importante. Va a ser un segundo plano. Entonces, yo le dije, no, entonces, señora Yolanda, mire, yo veo que hay una lesión malita, vamos a ver, la vamos a extirpar, la vamos a enviar a patología, pero quédese tranquila porque al ser un cáncer, es un cáncer menos agresivo, que si yo le dejo que evolucione en el tiempo, entonces esta puede crecer más, profundizarse más y en el tiempo dar metástasis, a diferencia del melanoma, que es como un diagnóstico más rápido. Yo necesito un trabajo multidisciplinario con, por ejemplo, con el médico oncólogo, con el cirujano plástico, porque es un, o sea, digamos, es un cáncer el más agresivo que puede provocar metástasis, la calidad de vida del paciente no es buena tampoco, entonces yo necesito como actuar más rápido en ese tipo de cánceres. De cáncer. Bueno, le dijo a la señora Yolanda que lo empezaron a tratar de inmediato, ¿no? Sí. ¿Se le tomó una biopsia y...? Sí, esto. La doctora en la sala de procedimiento tomó la lesión y la mandó a biopsia al dermapatólogo. Ya. En el momento. Esto es de resolución inmediata, el paciente llega, la doctora hace el diagnóstico, inmediatamente el mismo día, bueno, en este caso fue el día siguiente, pero el mismo día la paciente se va con todo resuelto. Con su tratamiento. Con todo. Con todo. ¿Y era maligno? Sí, era maligno. Entonces, bueno, la histopatología como tal, un estudio también me permite determinar. Yo extraje toda la lesión, entonces, ¿qué me ayuda a esto? Aparte de identificar que es maligno, a ver si se eliminó por completo, o sea, tanto en profundidad como en bordes. Entonces, para eso también sirve y es muy importante la histopatología aquí para ver si se eliminó o si queda algún rastro, pues, o sea, continuar con una cirugía más extensa. ¿Y cómo fue para usted todo este proceso, Yolanda, además, que fue por otra cosa y se encuentra con algo distinto? Pues, me sorprendí bastante y me puse triste, me asusté. Pensé que era muy grave. Así que ella me propuso que inmediatamente hiciéramos la extirpación del lunar y yo acepté, porque en otra oportunidad, en otro lugar, me habrían dado un tiempo. Por ejemplo, yo me atendía en un consultorio y ahí nunca me dieron importancia a esa mancha. Entonces, en el consultorio, quizás hasta la fecha, yo no habría tenido la atención que tuve ahí con ella. Usted finalmente se está cuidando ahora, todo salió bien y todo fue súper rápido, ¿no? Muy rápido, muy rápido. Sí, estoy muy agradecida del personal de la clínica. Además, se ve muy bien, ¿no? Gracias. Está como lechuga. Muy linda, además. Es importante para la clínica, porque lo he visto en distintos tratamientos, que esto sea rápido y oportuno. Sí, es muy importante, porque como tú dijiste, hay muy pocos especialistas, dermatólogos. Contar con tres en la clínica es, pero, un lujo. Y que lleguen pacientes de Arica, tomen la hora. Incluso le mandemos los exámenes, llega a la consulta ya con sus exámenes. Inmediatamente la doctora lo ve, hace el diagnóstico con su dermatoscopio, su lupa, que es un diagnóstico que le ayuda a ella en el diagnóstico clínico del paciente. Y ella sospechó inmediatamente, como en el caso de la señora Yolanda, sospechó de esta lesión maligna, le dijo y inmediatamente tuvo resolución. Y eso se agradece, porque no está esperando, no vuelve de región, por ejemplo, que tenemos muchos pacientes, inmediatamente se va con el problema resuelto y previene futuras lesiones, metástasis, etc. Así que es bueno. Le agradezco. Muchas gracias, Parito. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, señora Yolanda, por venir al programa. Sí, es un poquito. Y contarnos su caso. Qué bueno que esté bien, ¿eh? Gracias, Julio. Un besito para usted, para toda su familia. Igual para usted, gracias. Bueno, nosotros nos encontramos mañana. Chau, chau. Gracias por su cariño. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago. ¿Cómo están, doctoras? Nos acompaña la directora médica de Clínica Merced, Marcela Araya, y la médico cirujano por su cual especialista en dermatología, Amparito Telenchano. Telenchano. Ahí está. ¿Cómo está, Amparito? ¿Bien? Bien, señor. Muchas gracias. Un gusto de volver a verla. Hoy día vamos a hacer foco en las lesiones, ¿no es cierto?, frecuentes, recurrentes a la piel. Nos hablamos de casi 30.000 patologías que pueden tener la piel. Conversamos la semana pasada del cáncer, ¿no es cierto?, a la piel, pero hoy día ya se enfoco más en las lesiones, Marcela. ¿Frecuente esto? Consulta a la Clínica Merced, ayúdanos ahí un poquito, ¿cómo la gente va, no va, lo deja para después? Muy frecuente, muy, pero muy frecuente. Llegan muchos pacientes con lesiones, mantas, nos escriben por mantas, granitos, que me apareció esto hace poco, muchos buscando una solución, otros que tienen sangrado, otros que están de regiones mandan las fotos, pero es súper común. Ya, y la gente de regiones, ¿qué se le recomienda? Se le recomienda que venga, que asista por lo menos con la doctora para que ella haga el diagnóstico en la clínica, pero también la doctora a veces manda las imágenes y por telemedicina también podemos tener una consulta o la doctora lo puede ver en la misma consulta a través de la telemedicina y el paciente después asiste solamente para hacer como el diagnóstico. Claro. El diagnóstico y empezar el tratamiento, digamos, y toda esa parte. Claro, porque hay mucha gente que a veces no tiene el tiempo para viajar tantas veces. No, por eso comentamos mucho la telemedicina. Con esto de la pandemia hubo un boom con la telemedicina, pero ha sido súper bueno para todos nuestros pacientes. Además que contamos con tres dermatólogos en el área, entonces hay mucha demanda de esta especialidad. Amparito, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? Bueno, como en el programa anterior dijimos que la piel tiene más de 3.000 enfermedades. Por las que acude el paciente siempre pueden ser lesiones tanto propias de la piel como tal o propias secundarias a enfermedades de órganos internos. Ya entre las más frecuentes tenemos, por ejemplo, la queratosis actínica, que es una lesión precancerosa que se localiza sobre todo en áreas fotoexpuestas. Tenemos las queratosis seborreicas también, que también pueden ser lesiones de origen genética, pero también a la fotoexposición solar crónica, pero también hay que aquí en Clínica Merced trabajamos con un área multidisciplinaria. Cuando el paciente presenta últimamente muchas de estas lesiones a nivel corporal, se le deriva gastroenterología en busca de un cáncer gástrico. Otra de las patologías frecuentes también son los nevorubis, que son unos puntitos rojos que aparecen en el tronco y también pueden estar asociadas en ciertas ocasiones a enfermedades hepáticas. Tenemos también los léntigos, los léntigos que son unas manchitas que salen en la piel, que también es muy importante el diagnóstico para diferenciarlos de un léntigo melanoma maligno. Y también las que, digamos, por lo que acuden mucho las pacientes son los melasmas, las manchitas que son del cloasma gravírico. Estamos con las manchitas, porque siempre se dice que cuando uno ya es mayor o va cumpliendo más años, se va manchando. Eso es tan así y lo otro, ¿cómo identificar una manchita que no es normal? Sí, entonces ahí volvemos lo que es primero la evaluación, ver nosotros y luego ver mediante la dermatoscopía. Entonces las manchitas pueden verse desde lejos de un tono, pero el dermatoscopio va a identificar qué patrones o estructuras me está indicando de benigno o maligno. Ya muchas veces estas manchitas pueden aparecer en los adultos mayores, se ven más frecuentes, sobre todo cuando han tenido una fotoexposición solar crónica, porque el sol daña la piel, daña la estructura de la piel como tal, el ADN de la piel. Otra de las patologías por las que acuden los pacientes son mucho las verrugas, las verrugas virales. Este tipo de patología es más frecuente en niños, pero también puede aparecer adulto y puede aparecer en cualquier área del cuerpo. Y las otras que también acuden los pacientes son los moluscos contagiosos, que como su nombre lo indica, son muy contagiosos, pueden presentarlo tanto niños como adultos, y es por eso que en Clínica Merced contamos con todos los aparatos necesarios para la extracción de estas lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es... Me interesa mucho esto de las verrugas, porque es muy recurrente. Sí. Verrugas, va mucha gente por verrugas, ¿es difícil sacar una verruga? ¿Es complejo? ¿Hay distintos tipos de verrugas? Sí. Claro, por ejemplo, las verrugas están provocadas por el virus del papiloma humano, y esa tiene más de 100 serotipos, es decir, que por eso cada serotipo puede afectar a diferentes partes del cuerpo. Es muy frecuente esa patología. Pienso que como la que, digamos, ocupa el primer lugar dentro de las patologías de la piel. Estas lesiones no son difíciles sacarlas. Nosotros las utilizamos en Clínica Merced, lo que es la criocirugía, que utiliza mediante, digamos, quemar mediante el frío, que es el nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Pero también podemos realizar otro, digamos, con otro aparato, que es la electrocirugía o el curetaje también que tenemos para retirar este tipo de lesiones. Hay una que es más inmediata que la otra, ¿no? Porque creo que la crioterapia sale como 10 días después, ¿o no? Sí, esa es como que un poquito más demora. La más rápida es la electrocirugía con el curetaje. Pero las dos son perfectas. Electrocirugía con curetaje. ¿Esa duele? No, porque, bueno, se le puede poner un poquito de anestesia al paciente, se le pone un poquito de anestesia y el paciente pues se queda tranquilo. Pero los dos tratamientos son efectivos súper buenos. Incluso los dermatólogos a veces, muchas veces, nos gusta más utilizar la criocirugía porque destruye el tejido. Claro. Sí, a profundidad también. Disculpa, Marcela, que pregunte esto, pero es muy caro. Si alguien tiene una verruga, se hace una crioterapia. Como te he dicho en todos los programas, la salud no es caro. Uno a veces va, cambia el auto, hace otras cosas. Esto vale mucho, ni siquiera un cuarto de eso y es salud. Así que no es caro. Voy aquí a pedir una gráfica porque hay un tipo de lesiones para que usted nos vaya ayudando, Amparo, con este tipo de lesiones. Ayúdenos con eso, por ejemplo. Ya, este es un carcinoma vasocelular que es un cáncer de piel. No melanoma, el más frecuente en la población. El principal, digamos, causante por lo que sale es la radiación. La radiación solar que no utiliza protector solar o vestimenta adecuada o pasa, digamos, en el ambiente, en los altos índices o picos de radiación que es entre las 11 de la mañana hasta las 16 horas que hay que protegerse del sol. No sufrir quemaduras solares también porque esto es lo que nos podría salir. Esta es una verruga viral filiforme que, como le dije, pues es provocada por el virus del papiloma humano, que también en Clínica Marcelo hacemos de forma inmediata la extirpación, siempre también cuidando la piel, extirpando lo más bonito, como se dice. Siempre le digo, vamos a extirpar la lesión, sacar lo malo, pero también dejar la piel, pues, conservada, en buen estado. Bueno, muy bien. Este es el lunar, lunarcito, pero a simple vista se nota que está bien, es benigno, está bonito. Un lunar bonito. Sí, yo siempre digo, ese lunar a veces dice, quiero retirarme, pero le digo, no, ese lunar está muy bonito. Si va a cambiar alguna cosa, lo podemos retirar. Mira, protege algunos lunares también. Sí, claro, los cuido porque me gustan mucho. Este es un fibroma blando a nivel de la lengua, que se le extirpa también de forma completa, porque puede seguir creciendo, entonces la molestia del paciente, pues, en la boca es un poquito molesta. Estas son papulosis nígrica de Castellani, es una patología muy frecuente también en la piel. La he visto, ¿ah? La he visto harto esta. Morgan Frickman tiene este tipo de lesiones, pero suelen ser genéticas, nada malo, se extirpa con tranquilidad, pero igual siempre todo lo que nosotros vamos a retirar lo exploramos siempre bien. Hay que explorar todo, hay que todo investigar. Todo, exacto, sí. Imagínate, bueno, investigar algo puede ser mucho más serio. Sí, exacto. Esto, bueno, estos son telangiectasias, producto de una rosácea eritematotelangiectásica, y tenemos nuestra lupa de la clínica que nos permite, pues, visualizar mejor cómo está la piel, en qué estado está. ¿Esto es rosácea? Sí, esto es una rosácea. Claro. Que da distintas edades, ¿no? Sí. Estas son keratosis seborreicas de las que habíamos hablado anteriormente. Son lesiones benignas también, pero estas lesiones, estas sí, hay que hacer un buen diagnóstico, porque es el principal diagnóstico diferencial de un melanoma, del cáncer de piel, pues, que tiene alto riesgo. Mira. Estas también son múltiples keratosis seborreicas. Estas son las que se envía, por ejemplo, también a gastroenterología para descartar que no hay un adenoma gástrico. Otras keratosis, un poquito más pigmentadas. Estas están en el cuello ahí, ¿no? Sí, en la parte posterior de la espalda. Claro. Se aclaró abajo el cuello. Este es un tipo de nebo verrugoso también, que aparece también con el tipo como que se suele formar escamita de ahí. Ahí estamos viendo. ¿Todas estas se pueden sacar? Sí, todas. Esta es una verruga viral en la mano. ¿Las verrugas virales son más jodidas? No, la verdad que no. O sea, las que de repente son un poquito más molestosas son las que están en las manos y en los pies, sobre todo en los pies. Esas son con un poquito más, pero todo se extrae de forma segura, la verdad. También tenemos otro tipo de rosácea, telangiectáceas que vemos aquí, vasitos dilatados. Sí. Se ve más feito, ¿no? Sí, no, pero esto es después de un tratamiento láser que también en la clínica, pues, contamos con el ácer de última generación. ¿La rosácea? Sí, láser. Mira, he visto a la gente con rosácea también. Sí, es muy frecuente también. Sí, y la gente no se la trata tanto. Se pone crema y todo, y no sé si el resultado será tan... Dependiendo, sí. O sea, es que tiene varios tratamientos. Puede ser un tratamiento oral, tópico, y también pues con el láser. Ya. El láser parece que hace maravilla, ¿ya? Sí, es súper bueno. Ya. Nuevas tecnologías, nuevas herramientas para microcirugías también, como nos contaba. Sí. Y también la criotera. Oye, lo de los lunares, la gente, ¿se va a sacar lunares, no? Sí, sí, también sí se va a sacar. Cuando empiezan a sangrar ya, ¿o no? Bueno, cuando empiezan a sangrar ya está como más complicado. No, sino que de repente por estética también se lo retira. Claro. Sí. No, pero te digo, de repente hay un lunar que empieza a sangrar, que está en un lugar donde... Ah, como roces, sí. Sí, por ejemplo, los que están en la barba, muchas veces a los hombres pues les dificulta el rasurado normal. Entonces, esos son los que como que le molestan, porque le duele, que se irrita. O los agrobordones, los que están en el cuello. No sé si estás fijado, que se va poniendo la piel negrita y empiezan a salir como unas lesiones en el cuello, que son muy comunes. Y varias. Sí. Varias. Esas son súper comunes. Y además esos pacientes que vienen una insulino resistencia también. No al autodiagnóstico. Si uno tiene algo, consultar. Y el fotoprotector. Sí, eso es muy importante porque muchos pacientes llegan que se pasó un ajo, una cebolla caliente. Entonces, ahí queda también un poquito difícil porque yo necesito verlo completo en conjunto. Un ajo. Sí, o sea, eso se pasa a los pacientes para retirárselo. Ellos nos comentan en la... No, los lunares, cualquier granito que ven. Un ajo. Sí. Una cebolla caliente. No, es que la gente tiene... Sí, que tenga precaución. Aquí, yo hago aquí y desare por acá. Ahora se nos acabó protector solar y yo me he hecho... Sí, también porque las luces también envejecen la piel. Eso sí, las luces envejecen la piel, me lo habían dicho. Quizá un seguro a los canales de televisión. Un bonito, alguna cosa. Muchas gracias, Parito. No las quiero exponer más, esta luz. Sí, te voy a robar. Al ser igual, no las quiero exponer más, esta luz. Muchas gracias, Clínica Perceda. Se pasaron nuestros unidades. Vamos a ver la psoriasis en otro capítulo, ¿no? Agnes, psoriasis, el próximo capítulo. La psoriasis que verla porque es muy recurrente. Sí, sí. Para los amigos ahí que vean que también hay soluciones rápidas y efectivas en la Clínica Merced. Muchas gracias, Parito. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo de la semana. Chau. 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 Chau.